Bienvenidos a la pastelería de Blue, donde siempre huele dulce y delicioso. Será mejor hornear. ¡Vamos! Bien, ¿qué quieres preparar hoy, Blue? Blue quiere hacer bibinca. Eso es un tipo de pastel. Oh, sí. Es mi Lola. Lola significa abuela en las Filipinas. La quiero mucho. Sí, es cierto. Y te extraño mucho. Ha sido... Y... ¡Oh! Tenemos todos los ingredientes. Ahora es momento de mezclar. Oh, ¿me ayudan? Mezcla, 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 sí. Muy bien. ¿Vierte la Blue? ¡Oh, excelente! Ahora hay que ponerla en el horno. ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Olvidamos la piña! La piña es el ingrediente secreto en la receta del bibinca de mi Lola. ¿Cuántas rodajas de piña necesitamos para el bibinca? ¡Cuatro! Si tenemos cinco rodajas de piña y le damos una a Tik Tok, ¿cuántas rodajas de piña nos quedan? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Oh! ¡Sí! Y cuatro es la cantidad justa para el bibinca. ¡Ah! ¡Aquí tienes Tik Tok! ¡Nyum! ¡Gracias! ¡Disfruta! ¡Una, dos, tres, cuatro! Ahora es hora de ponerlo en el horno. Muy lento y con cuidado. Ahora, a esperar. ¡Correo! 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 ¡Llegó el correo! ¡Correo! El correo ya llegó, anunciando su canción y gritó con emoción ¡Correo! ¡Pu-pu-pu! ¡Vamos! ¡Psst! ¡Chosh! ¡Tengo un correo electrónico misterioso para ti hoy! ¡Oh! ¡Gracias, buzón! ¡De nada! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Es un correo electrónico! ¡Un correo electrónico! ¡Un correo electrónico! ¡Un correo electrónico! ¡Me pregunto quién será! ¡Detectives! ¡Señor Sol! ¡Desapareció otra tarta! ¿Ya descubrieron dónde están mis tartas? Aún no, pero ya estamos cerca. ¡Merci! ¡Au revoir! ¡Adiós! ¿Acaso es? ¡Topo! ¡Blu saltó ese libro del detective Topo! ¡Vamos! ¡Blu saltó! ¡Yo también! ¡Detective Topo! ¡Ah, y así está mejor! ¡Hola, Josh! ¡Hola, Blue! ¡Topo! ¿Puedes hablar? ¿Sí? Supe que buscan algunas pistas. Hoy vi una. ¿De veras? ¿Dónde? Eh, no lo recuerdo. Pero grabé algunos sonidos en mi súper útil teléfono de Topo. Escuchen. ¿Qué sonidos escuchan? Patos, ¡agua! ¡Sí! Yo también escucho grasnidos de pato y agua. Si encontramos los patos y el agua, encontraremos la siguiente pista. ¿Dónde estuviste hoy, detective Topo? Vengan, les mostraré. ¡Papá! Tal vez sea este. ¡De acuerdo! ¡Muy bien! ¡Entonces! Escuchemos grasnidos de pato y agua. ¿Qué escuchan? ¿Qué escuchan? ¡Agua! ¡Grasnidos de pato! ¡Papá! ¡Sí! También oigo grasnidos de pato y agua. Entonces, ¿fue aquí donde Topo vio la pista? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos a buscar las tartas con nuestra super lupa! ¡Muy bien! ¡No! ¡Ahí está la tarta! ¡Ahí! ¡Ahí está la tarta! ¡Ah! ¡Señora Pimienta! ¡Monamog! ¿Tú tomaste mis tartas? ¡Oh! Encontré las tartas en el marco de las ventanas, así que pensé en traerlas al picnic. ¡Sorpresa! ¡El picnic! ¡Por supuesto! ¡Gracias! Y gracias a ustedes, detectives, ayudaron a resolver el misterio de las tartas desaparecidas. ¡Oh, Yoshi! ¿Quién podrá ser? ¡Lola! ¿Mi Lola? ¿Realmente creen eso? ¡Vamos a ver! ¡Papá, papá, papá! ¡Yoshi! ¡Lola! ¡Es ella! ¡Es mi Lola! ¡Hola, mi pequeña Blue! ¿Quiénes son ellos? ¡Nuestros amigos! ¡Hola a todos ustedes! ¿Es mi Vincalo que huelo? ¡Así es! ¡Y por fin está listo! ¡Lo hicimos para ti! ¿Para mí? ¿Lo hicieron para mí? ¡Vamos! Toma asiento. ¡Bienvenida a la pastelería de Blue! ¡Me encanta! ¡Vivinca para todos, por favor! ¡Espero que te guste! ¡Trabajamos realmente duro! ¡Mmm! ¡Un trozo de Vivinca para mí! ¡Un trozo para Lola! ¡Un trozo para Blue! ¡Oh! ¡Y un trozo para ustedes también! ¡Y bien, Lola! ¡Bien! 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 ¡Me encantas, mi pequeña Blue! ¡Bien! 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 Por ayudar a preparar este Vivinca para mí ¿Saben? Son muy buenos pasteleros ¡Mmm! El final ya llegó ¡Pau, pau! Es la hora de cantar esta canción ¿Verdad, Yoshi? Gracias por su atención ¡Pau, pau! ¡Qué listos son! Muy bien resultó Porque usando la cabeza es por donde se empieza Y así lo harás muy bien tú ¡Pau, pau, pau! ¡Qué bien, Lola! ¡Eso estuvo increíble!